¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Aquaman. Bueno, en esta ocasión tenemos el primer vistazo de la película. Miren, con este video vamos a iniciar una nueva serie de videos en el canal. Como sabrán, cada imagen nueva que salía de Justice League, yo hacía un video hablando sobre ella, daba mis opiniones, etc. Y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo para Aquaman. Este va a ser el primer video de este estilo y a lo largo de todo el 2018, a medida que vayan saliendo nuevas imágenes de la película, yo voy a ir haciendo nuevos videos. Así que bueno chicos, espero que les parezca una buena idea. Vi que los videos de Justice League a lo largo de este año y del anterior les fue gustando. Así que bueno, miren, wow, que bien que se ve Jason Momoa como Aquaman en su película en solitario. Me encantó lo que vi de Aquaman en Justice League. Para que se den una idea, James Wan, el director de la película, dijo que el Aquaman que vimos en Justice League, esa es la vida de Arthur Curry en un fin de semana. No es nada, o sea, lo que vimos en Justice League no es nada. Vamos a ver completamente a Aquaman en la película en solitario, obviamente. Que, wow, esto la verdad que es una cagada, pero bueno, se estrena recién en un año. Falta poco menos de un año, más o menos 350 y pico de días. Así que para que se den una idea, falta mucho para la película de Aquaman, sí, pero bueno, va a llegar y estoy seguro de que va a ser muy buena. Porque el director, James Wan, es una bestia, es un gran director, es uno de los directores más populares de Hollywood actualmente. Así que bueno, le tengo mucha fe a esta película. Bueno, la primera imagen es esta, salió hace unos días atrás, donde podemos ver a Arthur Curry en lo que parece ser un submarino. Seguramente estuvo peleando con los guardias, porque se puede ver ahí atrás a una persona como que está tirada contra la pared. Bueno, estoy bastante seguro que peleó contra Aquaman. Y después tenemos esta imagen que salió hace dos días, si no me equivoco. Donde podemos ver de nuevo a Arthur Curry en el mismo submarino que la otra imagen, que está peleando con alguien más. Y sí, es Black Manta. Les puedo asegurar de que es Black Manta por los tubos que podemos ver en esta parte del traje. Y por cierto, se confirmó de que Black Manta será el villano principal de la película. ¡Bum! Nos explota la cabeza. Ya lo veíamos venir muchos de nosotros, sí, porque ya estaba confirmado para la película Black Manta. Pero bueno, no se sabía si era el villano principal. Pero ahora sí, confirmación oficial de que Black Manta es el villano principal. Y este podría ser nuestro primer vistazo. A ver, no se ve muy bien, obviamente. Se ve de espaldas, se ve como un poco caído. Seguramente, no sé, habrá recibido un puñetazo de Arthur Curry. O andás a ver qué está pasando acá, ¿no? Pero bueno, me gustan mucho estas imágenes, chicos. La verdad que están geniales. Seguramente vayan saliendo más imágenes a lo largo de las próximas semanas y meses. No creo que saquen muchas por el momento, porque falta bastante para la película. Como les dije al principio del video, falta un poquito menos de un año, por no decir un año. Y que saquen muchas cosas ahora no tendría mucho sentido. Pero bueno, ¿un tráiler? ¿Cuándo podemos ver un tráiler? A ver, cuando falten más o menos 6, 7 meses para la película, yo pienso que vamos a ver un primer teaser. Posiblemente en la Comic Con, y si no es en la Comic Con de 2018, un poquito antes, ¿ok? Un poquito antes. Un tráiler de seguro tenemos en la Comic Con, ¿ok? Pero ya posiblemente ese sea el tráiler número 2. Tendremos que esperar y averiguarlo. Y bueno, junto a estas imágenes, tenemos unas declaraciones del propio director de la cinta, James Wan. Dice lo siguiente. No termina de encajar, pero a medida que la historia avanza, se da cuenta de que representa lo mejor de ambos mundos. Las circunstancias le obligan a crecer como ser humano y darse cuenta del panorama global y de lo que significa tener estas habilidades. Además, comentó que la ocasión de recrear a Atlantis le da la oportunidad de hacer algo que sea de nuestro planeta, pero a la vez novedoso. Protagonizada por Jason Momoa como Aquaman, escrita por Will Bill a partir de una historia creada por James Wan y Jeff Jones y dirigida por James Wan, Aquaman tiene un estreno previsto para el próximo 21 de diciembre de 2018. Y bueno chicos, si les gustó este video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Les recuerdo que hace unas horas atrás subí un nuevo video al canal, así que bueno, lo pueden ver si es que todavía no lo hicieron. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!